Los mayores han sabido dar la luz solo en las casas, solitas. Han sabido colgarse así en la escalera, han sabido colgarse así para arriba, se hincaban en el suelo, y a la fuerza de ellos les daban la luz de San Luis. ¡Ahora sí! ¡Un sentimiento! ¡Ya tienes! ¡Ya tienes! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Simplemente mi suegra me explicaba que cuando vienen los dolores, nunca te sientes ni tampoco te eches, ni siempre estás preparada o caminas. Y entonces yo empecé a caminar, mi tía, y vino mi tía y dijo, ¿Qué estás haciendo así, loca? Tú debes acudirte a un doctor, no sé. Many Kenyari women exercise their choice to blend allopathic with traditional medicine. A Kenyari woman who chooses to receive routine prenatal care from a midwife might choose to deliver her baby in a biomedical setting. Especialmente yo di a luz aquí es porque yo tenía mucho miedo de dar a luz en la casa ya, porque no confiaba en las comadronas. Sí, sí se utiliza un analgésico. Bueno, algunas mujeres no necesitan analgésicos, pero casi a la mayoría sí se les da analgésicos. El mamá Mariana, lo que yo más conozco es mamá Mariana, que es muy buena. Me dolía bastante y así me llevaron a una comadrona, trajeron una comadrona y botaba una cobija al suelo y acostaba al paciente en el suelo, en la cobija, y le hacía rodar lado a lado. De salud de indígenas, que viene en pocos años nomás, no es mucho de la salud indígena que he creado por la lucha de los pueblos indígenas, valorando interculturalidad. Por ejemplo, dos medicinas, medicinas tradicional y medicina occidental. En los hospitales, es que pierden la fuerza acostada, así, que acuestan. Y en hospitales también, como a Dios, le crucifican, le ponen hebillas en las manos, hebillas en los pies. Ya cuando está con dolor, siempre nosotros nos damos aguitas, aguitas naturales, aguitas de campo. O sea que en los aguitas hay como des para dar luz o para que venga. A veces sí es largo los partos y va a incentivar a la señora, a motivar a la señora, a decir que tiene que sacar fuerzas de donde no hay. Y nosotros como salud intercultural también, de las plantas medicinales, de nuestros propios sanadores, dentro de ese grupo de parteras, de que se valoren, porque son parte también del ministerio y se están haciendo actividades de salud. Soy un miembro de parte de la comadrona, y hay un equipo del hospital, equipo de comadronas somos algunos. Eso es el cambio que está... Sí, sí. Muchas gracias. María, bruja. María, bruja. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!